El posible trauma se genera por el miedo, la clandestinidad, la soledad y el riesgo. Traumático y peligroso es llevar a término un embarazo no aceptado. Seguramente hay mujeres que se sientan mal. Pero está más relacionado a la presión social, familiar. A ser culpabilizadas y estigmatizadas como malas mujeres. Pensá, hay mujeres que se sienten mal en el postparto y no por eso está prohibido parir. Penalizar el aborto es no confiar en la capacidad de las mujeres para tomar decisiones éticas y justas para su propia vida y sobre su propio cuerpo.